Buenas a todos gente, feliz One Piece Day a todos Feliz aniversario del gran manga de Ichiro Oda One Piece Que cumple años después de su publicación a Yeraiya por la década de los 90 Y sin ninguna duda es un día muy 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 especial No solo por el simple hecho de que por supuesto este emblemático manga cumple años Sino también por el hecho de que en Japón se está haciendo una gran celebración Para traernos cositas muy interesantes del mundo de Ichiro Oda Incluyendo dos trailers de dos cosas Que por supuesto muchos fans estábamos esperando con ganas Una por supuesto de ellas es el gran y último trailer de lanzamiento de El Life Action de One Piece Que ya sabéis que por supuesto ya hice la videoreacción de uno de los primeros trailers Y la verdad es que pintaba muy bien O sea ya veremos a ver este segundo trailer como de bien Si ha mejorado, si ha empeorado, si hay cosas que comentar Eso lo vamos a ver en este vídeo Pero también vamos a ver por fin el primer teaser de algo Con los fans del One Piece Lo estamos esperando durante mucho tiempo la verdad Y estoy muy expectante por ver como lo han hecho Que pocas cosas nos van a dejar ver Porque sin duda alguna marcaros el próximo... no, la próxima semana no La otra semana, el otro domingo Porque va a marcar, vamos sin duda alguna, internet de cabeza Pero no voy a hacer spoilers de lo que es O por lo menos no, hasta que haga el visionador de trailer Que lo vamos a hacer en unos segundos Así que sinceramente gente, es que dobe la reacción de One Piece En una fecha tan especial y encima este siendo el vídeo 300 del canal De verdad, si estas cosas las hiciera puesta Es que no me saldrían ni la mitad de bien O sea de que vamos a ello Vamos a videoracionar a estos dos pedazos de vídeos Viendo en el canal Y voy a daros mis conclusiones sobre ellos O sea de que entro vídeo Bueno gente, pues ya estamos aquí Ya estoy con el móvil en la mano Ya lo tengo todo preparado Y ya estoy que no me aguanto del maldito hype Vamos con el live action primero Vamos a ver que tal lo han hecho Y le doy caña en 3, 2, 1 Dentro vídeo ¡Oh! ¡Qué bien empezamos! ¡Qué bien empezamos con Roger! ¡Ojo el power! ¡Qué guapo se ve con Roger! ¡Qué guapo se ve con Roger! Vale, su imagen de amigos ¡Qué guapo se ve con Roger! ¡Qué guita, mía! ¡Garp está increíble! ¡Garp está increíble! ¡Garp está increíble! La cerveza de Roger ¡Hala cagaviota, tío! Es que mucha gente se quejaba de CGI Pero yo sinceramente lo veo genial ¡Hostia! Una poña muy chula ahí Vale, esta escena ya la hemos visto Alvida Bueno, esto es muy piratas de carita No me pasa nada Esto no pasa ni sé lo que es Pero vos, qué chulo ¡Hostia! Es silencio Que la Pokémpantera Me encanta Me encanta Me gusta con Roger Y lo feo Me gusta con Roger Y lo feo Guay, va Me está explicando aquí La red line Está muy chulo ¡Oh, mijo! ¡Hostia, curo! ¿Ves ha visto curo? ¡Hala, mira Baggy! Baggy es... Es muy It, Baggy Me pudo mola, está bien A ver si se ve un poco más de curo Que está de eso ¡Hala, tío! Vaya combina... Me he metido a los piratas de Virginia Pero para ti Interesante combinación Me gusta el carisma que tienen a mí Si, si, muy bien Guay, tiras en vacaciones son muy chulas ¡Oh, guay, 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 guay ¡Oh, esta escena! ¡Esta escena! Dicen que es increíble Oda dijo que era increíble esta escena Como la adaptaron ¡Ey, hay que ser estos chunks! ¡Hostia, mijo! Que es impresionante Mi juego para sentir Es impresionante ¡Wallar Garlin! ¡Wallar Garlin! ¡Este Naka! ¡Este Naka! Dios, no puedo, no puedo Es que estoy protestando procesos a los otros Pero es que no puedo Son demasiadas cosas a la vez ¡Guay, aquí el tanto de todo es en la rompa! ¡Guay, gente! ¡Guay, guay! Es que guay, eh ¡Guay! Me ha comido ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Guay, gente! Es que han pasado tantas cosas Que no sé ni qué decir Voy a procesarlo un poco Y ahora ya os cuento Vamos a ver, gente Vamos a poner las cartas sobre la mesa La primera escena con God Roger Es espectacular Es simplemente genial Como ha reproducido Esa mítica escena Por supuesto De God Roger El actor que lo hace Me parece genialísimo Como lo graba Como se ríe Por así decirlo El escándalo que produce esto El gran fortuna Fama y poder Los tesoros que he conseguido Los escondí allí Y todo es tan One Piece Al principio de tener Que me ha encantado Luego, que más cosas me han gustado La interacción de cada uno De los muy iguales Es sin duda una sensacional He visto ahí mucha química He visto muy buen rollo entre los personajes He visto a lo mejor Un poquitillo serio Según a uno que ellos Porque por ejemplo Me hubiera gustado Ver a Sanji más En la actitud Esta típica De romántico Y a Nami Un poquillo más Pi Ya sabéis En el sentido de Ya sabéis como es ella Una gata ladrón Evidentemente Y aquí Amy D. Blue Lo hace un poquitillo Más serio Pero también Claro Está aplicando Lo que es la gran Ruta Marina Y evidentemente También Lo que es El Gal Ben Y todas estas cosas Importantes en la historia La verdad Y creo que es importante También el tratamiento Que se ve de serio Este personaje O sea Que quieras que no Puede que parezca Que a lo mejor En este Teresa Todos muy comedidos Excepto Iñaki Godoy Que es que se come Todo el puto escenario Este señor Es que de verdad Iñaki Godoy Es que es Luffy Es que es Luffy Tiene ese carisma De Luffy Tiene esas gracias De Luffy Tiene Hace bromas Hace chistes Hace cosas Que quedan ridículos Y queda tan bien Pero tan bien Que sin ninguna duda Es que Iñaki Godoy Es Luffy No puedo darle más Más hype A estas cosas Y no puedo afirmarlo De otra manera Más cosas de Tyler Que me han gustado El CGI De las cosas Me parece Muy bien trabajado Desde la gaviota Hasta el rey del mar Que se ha vuelto a ver Me parece que es un CGI Tan bueno Que tengo mis esperanzas Que si hay una segunda parte De esto Chopper lo hagan genial Chopper puede quedar Muy bien Tiene en sus manos Veremos a ver si se cumple Veremos a ver si se hace Pero de momento No me quiero Sobre hypear más Pero ojalá Ojalá Si Chopper tiene Este tratamiento Que le han dado Estos animales fantásticos En este mundo De One Piece Puede quedar Un Chopper Muy realista Pero si tengo que ponerle Una nota mala Al trailer Ha sido Arlong Arlong me ha decepcionado Un poquitillo La verdad Mientras que se han visto Hay otros Gyojins Que sinceramente Me han dado Más buenas vibras Sinceramente Arlong me ha decepcionado Un poquitillo No mucho Pero si un poquitillo No por el hecho Por el hecho De que la caracterización No me acaba de convencer Del todo Sobre todo la nariz No sé O por lo menos No me resulta tan intimidante Como en el manga A ver Evidentemente A lo mejor Cuando lo vea en la gran pantalla Me resultará más creíble Pero de momento No me ha convencido del todo Esperemos a ver Si en un futuro Si que lo hace Pero lo que sí Que me ha convencido Ha sido varias escenas Que he visto a continuación La primera de dos Por supuesto El como como Gatlin Me parece La leche Como como Gatlin Me ha encantado Pinta genial Ni a que como como Al principio Me parecía la cosa más rara del mundo Pero aquí Se lo han tomado De forma tan realista Que queda genial Y sinceramente Estoy deseando ver Como lo adaptan más Porque sinceramente Las técnicas de Luffy Son algo que me da mucho miedo Pero parece que están Muy bien hechas Otra cosa que me ha encantado La escena de Nami Con el sombrero O la escena de Shang Dejando el sombrero Que ha pasado todo esto En un torpeñido de imágenes Que me he quedado como diciendo Dios No puedo procesar Tantas imágenes épicas Por el momento Yo que sé Es que también hemos visto La espada de Mihawk También ahí Y un poquillo de Mihawk También impresionante También hemos visto Un poco del Capitán Kuro Aunque ahí de tapadillo La verdad Sinceramente No se ha visto mucho Y otra cosa Que también me ha dejado Un poquillo Picueto Es básicamente Ver a los Gyojin En el paradis ¿Esto significa que inevitablemente Se ha tenido que quitar La saga de Don Crick Para ponerlos a ellos? No lo sé gente Pero sinceramente Si fuera este el cambio No lo vería particularmente mal Pero a ver Como lo encajan La verdad Bueno Creo que voy a ir cortando Un poquillo Ya la de esto La videoreacción Porque básicamente Tengo que videoreaccionar más Pero haciendo un resumen Básico De lo que me ha parecido Este trailer Quiero mantener Las esperanzas Lo que he visto Se ha visto muy épico La verdad Creo que puede funcionar Muy bien Y podemos estar Ante el primer Life Action En donde no la cague Netflix Y sinceramente Si alguien lo puede conseguir Creo que es One Piece O sea De que Venga va Voy a mantener la fe Voy a creerme Que el 31 de agosto Me van a entregar Algo hiper chulo Pero de momento Vamos a tranquilizarnos Vamos a calmarnos Como diría Bueno de Squirtle Y vamos a ver Que se nos ofrece Al final de mes Bueno gente Pues ya que hemos Vido relacionado Al vídeo Ya de Life Action Vamos con el siguiente vídeo Y ojo gente Apuntad la fecha Del 6 de agosto Porque el 6 de agosto Se va a romper El maldito internet Porque por fin Y por supuesto Esta parte del vídeo Va a contener Spoilers O sea De que os aviso De que podéis saltar Al minuto de este vídeo Si no queréis saber nada Y no queréis llevar la sorpresa Aunque creo que el día Lo habéis difundido Tanto ya Que no merecerá Pena demasiado Pero por supuesto Os tengo que decir Que por fin Vamos al vídeo Racional al primer Tresel trailer Del Gear 5 De nuestro querido Mugi Guadalufi La verdad Estoy deseando Ver que pinta le han dado Como va a ser la animación Porque dicen Que la animación De este episodio Va a ser tan brutal Que le van a empezar a emitirlo En sala de cine Y yo estoy con un hype Que me muero Por ver a ver Que han hecho La verdad Con Luffy Es un teaser corto Solo dura Unos 34 segundos Pero ya sabéis Que aquí yo siento Mucho hype Por One Piece Y que vídeo Reaccionará a esto Ya que se nos han presentado Ambas cosas Vamos a hacerlo O sea que le doy caña En 3 2 1 Vamos con el Gear 5 Vamos a ver ¿Cómo no? Guau 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 ¿Cómo que lo dejas ahí? Guau que chulo Guau que chulo Guau La enlace es increíble Me encanta Los tambores Van en un huevo Tío Es que esto va a ser muy épico Es que esto va a ser Muy épico Gente Dios santo Es que Hace 34 segundos Pero es que Vean 34 segundos De locura Tío Es que El sonido de los tambores El ver como se notaba La animación fluida El ver a Luffy Reírse de esa manera Tan heavy Y sobre todo Como diciendo Guau es que alcanzado La cima de mi poder Es tan épico Gente Es que yo sinceramente Una de las cosas Que me dan rabia de por si Es de mi vida como Tako Es no haber disfrutado Con tanto high Momentos tan emblemáticos Del anime Como por ejemplo La primera transformación De Goku En Super Saiyan Que fue todo un hito Pero claro Como era la época Y todas estas cosas Fue difícil de ver Pero sinceramente Ahora que vivimos Un momento donde Vamos a ver Algo tan épico Como el Gear Fast De Luffy Por fin adaptado En el anime Y lo vamos a poder disfrutar Around the world Y volviéndolo Trending Topic Es que Simplemente Va a ser espectacular Va a ser espectacular Y a mi me gustaría mucho Que hicieras esto Que por supuesto Cuando llegara El día 6 de agosto Convirtiéramos El Gear Fast De Luffy En Trending Topic A ver si lo podemos conseguir Así que nada más Gente Soy muy feliz Soy muy feliz Me alegro muchísimo De haberme enrollado En la tripulación De los sombreros de paja Era por los 90 Y sinceramente Es que No puedo decir más One Piece está más vivo Que nunca Estos trailers Me lo han demostrado El hype Sinceramente Por la saga De Ichiroda Me sigue saliendo De los melditos poros Y la verdad es que Solo puedo estar agradecido Solo puedo estar agradecido Por lo bien Que se nos están tomando Todas las compañías Que están implicadas En este aniversario Y es una goza De verdad gente Alucino Con lo que acabo de ver Espero que vosotros también Haguéis alucinado Y si ha sido así Déjame un buen like Comparte este vídeo Con amigos y familiares Que sepan del mundo de One Piece O quieren interesarse Por el mundo de One Piece Déjame en comentarios Que te han parecido Estos dos teasers Que la verdad es que A mi me han puesto El corazón a tope La verdad Y espero que a ti también Pero sobre todo también Otra cosa que me pone Mucho a tope Es que te suscribas A este canal Que estamos ya ahí A las puertas De números chulos Pero sinceramente Parece que aún le cuesta Aquí a este canal Subir un poquitillo más Pero en fin Yo lo hago con ilusión Yo lo hago con cariño Y yo lo hago Para que disfrutéis Vosotros más que yo O sea que Poco más Salvo recordarte Lo último Y más típico Tópico Siempre que digo A acabar todos mis vídeos Que recordarte Que mi nombre es Frankie Fantes Que este sea no te acoge Y que nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye